Buenas noches. Enhorabuena a la movistad de estudiantes porque creo que ha sacado un partido que hemos puesto en muchas dificultades como esperábamos hacer y creo que al final han tenido la claridad para poder anotar esos tiros. Lo importante es para romper el partido. A partir de ahí ha pasado lo que no quería que pasase. Creo que el equipo ha hecho un trabajo excepcional durante aproximadamente 36 minutos. Creo que hay muy pocos peros que decirles en cuanto a compromiso y esfuerzo, pero creo que hemos perdido el partido nosotros claramente. Creo que todo el mundo tiene muy claro el guión del partido que queríamos seguir. Los jugadores la verdad es que en algunos momentos lo han llevado a la perfección, pero volvemos a tener cuatro minutos de desconexión, de querer solucionar los problemas, de no tener claridad a la hora de jugar los sistemas y nos han lastrado. Creo que al final que seamos un equipo trabajador y currante está muy bien. Y eso no hemos perdido prácticamente en ningún momento el partido, pero nos estamos poniendo un techo nosotros mismos para poder seguir creciendo. Y no es la primera vez. Si cada vez tengo que poner cuatro minutos seguidos de un partido para que nos demos cuenta de las situaciones del partido, lo haré, pero creo que a lo mejor el mensaje no ha llegado tan claro como pensaba en esos momentos importantes. A partir de ahí, creo que el equipo ha trabajado duro en defensa, creo que ha tenido muy claro cómo poder parar ciertas vías de adaptación de estudiantes y hemos llevado un partido a un terreno en el que realmente somos un equipo que lo puede hacer bien. Hemos tenido ahí muchas precipitaciones, especialmente después de muy buenas defensas. Y luego el baloncesto tiene una cosa, que es que hay que defender 24 segundos, no 23. Hemos defendido al límite de la posesión y nos han metido tiros de mucho mérito, pero no es suficiente. Y eso a lo mejor en algún momento nos ha hecho dudar. Creo que el tercer cuarto hemos salido un poco fríos, pero hemos sabido contener ahí un poco las embestidas de estudiantes, especialmente de Jackson, lógicamente. Y ha habido cuatro minutos desastrosos, no. Pero no porque nos metan dos triples seguidos un jugador de otra liga, no. Sino porque no hemos sido capaces de leer alguna situación de bloque directo y no hemos sido capaces de leer los espacios en ataque, ¿no? Y ahí ya aparecen unos demonios que a mí me preocupan. Querer romper, querer intentar solucionarlo todo a la primera, querer... Vengo aquí a salvar al equipo y... No, no, esto no puede ser. Entonces, como dije, yo no estoy contento por el esfuerzo. Creo que eso tiene que ir implícito donde está la camiseta y donde está el escudo. Lo hemos perdido y tenemos que seguir trabajando y tendremos que trabajar duro estos días antes del parón. Sí que es verdad que creo que todo el mundo siempre necesita descansar y sobre todo mentalmente que lo hagan los jugadores, que lo entiendan, pero que entiendan las palabras de hoy del vestuario, ¿no? Que lo entiendan, porque si somos nosotros los que nos ponemos techo, es un arma de doble filo y podemos preocuparnos de más. Pero, bueno, creo que lo solucionaremos, seguiremos trabajando y no queda otra. Estos tres días para trabajar, después cuatro días de descanso para resetear la cabeza y el cuerpo y a seguir trabajando, y a seguir luchando, y a seguir peleando, y a seguir mejorando como equipo. Roberto, en esta sala de prensa hemos pasado mucho rato, un partido y rachas muy malas, y esta es una racha mala, es la cuarta derrota, pero perdéis muy dignamente contra un equipo, por favor, tú eres prácticamente de otra liga, y sin embargo se te ve especialmente dolido, quizás, o decepcionado, respecto, si te comparamos con otras veces, ¿no? De otras malas rachas, no sé, quizás te ha faltado. No, 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 soy así. Igual la gente piensa que hoy perder contra estudiantes de esta manera está muy bien, pero es que tengo un grupo de currantes ahí abajo que se merecen más, y no estoy cansado para nada, todo lo contrario, ahora mismo me pondría a entrenar con ellos, y lo que quiero transmitir es que este equipo tiene mucho más, que no es solo eso, que no es solo lo que hemos visto hoy, que competimos contra todo el mundo, que somos capaces de remontar, que no es solo eso, y se lo tienen que creer, y por eso estoy tan dolido y siendo fino, pero se lo tienen que creer ellos, o sea, tienen que saber que este equipo puede dar más de sí, y que no nos conformemos solos con esto, que estoy muy contento, ¿eh?, con ese sentimiento de identidad que tiene este equipo, con la afición aplaudiéndolas al final, es verdad que me nubla un poco mi emotividad en cuanto a cuando pierdo y cuando ganamos, ¿no?, es verdad, pero es que tengo que hacérselo ver, y si hacérselo ver es pegar cuatro voces en el vestuario después de jugar un partido tan durísimo contra un rival espectacular, pues lo haré, porque a lo mejor creo que ese es el camino para que ellos entiendan que ellos pueden más, que no son un simple equipo que pueda competir contra todo el mundo, que no se pongan en techo, y eso es, no es que la sanción te aseguro que mañana cuando vaya a trabajar no te sentiré en la sanción, pues igual me enfado un poco más, también me cambiará un poco más la cara, seguramente. Pero fíjate, en el calentón del partido en estos últimos minutos, que en el pacto, cuando ellos entienden que te tristes, te escuchaba decir, no bloqueamos eso de egoísmo, ¿sigues pensando lo mismo? Bueno, yo también tengo calentones. ¿Por qué? No, es fruto del enfado, ¿no? Yo creo que lo que quieren los jugadores es intentar solucionarlo rápido, entonces se saltan pasos, tienes un sistema, te toca bloquear aquí, y te lo saltas porque quieres intentar bajar el marcador o tal. Me sale eso porque yo también a veces tengo esos prontos quedas, pero sinceramente quiero creer y creo que no es eso. Creo que se quieren saltar pasos para solucionarlo, porque son grandes chicos y están abajo ahí destrozados, o sea, no te creas que están ahí dando saltos de alegría y pensando en irse de vacaciones, están hechos polvo, y eso también me dice mucho, pero bueno, al final, que estáis tan cerca, escucháis muchas cosas. Bueno, ¿y ya el próximo partido? ¿Cómo se va a afrontar? Bueno, por lo pronto vamos a analizar este, vamos a hacer un trabajo común estos días para hacernos ver los unos a los otros de lo que tenemos que mejorar y dónde estamos fallando claramente. y a partir de ahí intentar recuperar a la gente, intentar recuperar a la gente anímicamente, porque al final son cuatro derrotas consecutivas, no con malas sensaciones, no es un equipo que transmita malas sensaciones en general en los 40 minutos, pero tenemos que recuperar ese ánimo, resetear esos cuatro días, que todo el mundo descanse, vea a su familia, se despeje un poco para venir con fuerza y preparar el partido de Alicante, que lo haremos desde mañana mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿En qué se ha colocado la vuelta de Esmin? Bueno, que todos los focos van a él siempre, pero hoy Roma ha echado el balón al suelo, ha sido agresivo, creo que ya poco a poco se va encontrando en la liga, yo creo que va a ser un jugador que nos dé más de una alegría, hoy no está especialmente aceptado, pero no me preocupa mucho. Al final Devin es un jugador que atrae todos los focos de todo el mundo y también tenemos que saber jugar con él. y él también tiene que saber jugar con eso. Pero bueno, también ha estado muy débil durante toda la semana y yo creo que también se le puede haber notado un poquito.